El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la secretaria de Energía Rocío Nález y el director de Pemex son servidores públicos ejemplares que le han ayudado a enderezar a Petróleos Mexicanos. Me acompañan Octavio y Rocío. Son dos servidores públicos de primera. Me ayudan mucho. Con convicciones, profesionales, trabajadores y honestos. No son ratas. No son corruptos, pues, para decirlo más o menos. Porque ya ven cómo estaba el sector energético. Era una corrupción terrible, tremenda. El presidente Andrés Manuel López Obrador avanza con su plan de autosuficiencia en los energéticos. Tiene como objetivo que no aumenten los precios de los combustibles, como ha sucedido en los dos últimos sexenios. Debido a la falta de mantenimiento adecuado y a la nula inversión en las instalaciones de las refinerías, durante las administraciones anteriores, en el año 2019, se inició el programa de rehabilitación en las seis refinerías que se encuentran en México, lo que incluyó reparaciones mayores y menores. Con el propósito de alcanzar la autosuficiencia energética, se ha puesto en marcha un plan que incluye la rehabilitación de las seis refinerías de México, el aprovechamiento de las residuales de Tula y Salina Cruz, y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Y con ello, en el año 2024, se producirán 1.540.000 barriles diarios de gasolina. Así lo informó la ingeniera Rocío Nale García, secretaria de Energía, en la conferencia del presidente. Para este año 2023, la inversión total será de 62.898 millones de pesos. Esta es una cifra histórica para volver a rehabilitar y poner en condiciones óptimas las refinerías de México, que por mucho tiempo estuvieron en el completo abandono. Hoy, la secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nale, trabaja arduamente para terminar estos proyectos en tiempo y forma, antes que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su periodo presidencial. Ante esto, las obras llevan grandes avances. El gobierno del país depende de energía confiable, por lo que la autosuficiencia energética es prioridad del gobierno de México. La dependencia de recursos energéticos del exterior representa vulnerabilidad ante la volatilidad internacional, poniendo en riesgo el desarrollo de la nación. Los gobiernos anteriores limitaron la inversión de capital para el mantenimiento y modernización de las refinerías, reduciendo su capacidad para producir combustibles de alto valor. Esta falta de inversión al Sistema Nacional de Refinación durante administraciones pasadas ocasionó la caída por debajo del 40% de su capacidad productiva, aumentando drásticamente las importaciones de hidrocarburos. La estrategia impulsada por esta administración asegura el desarrollo equilibrado y el acceso a la energía, convirtiendo a México en autosuficiente. Alcanzar la soberanía en combustibles se traduce en el procesamiento de 1.540.000 barriles por vía de petróleo crudo para producir gasolina y diésel dentro del territorio nacional. En las siete refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación. Además, la producción de Deer Park, que contribuirá con el procesamiento de 340.000 barriles por día. Las tres vertientes de la estrategia que permiten alcanzar la autosuficiencia energética son 1. Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, considerando el mantenimiento de plantas de proceso, tanques de almacenamiento y componentes de servicios auxiliares, alcanzando una producción de 1.200.000 barriles diarios. 2. Aprovechamiento de residuales en las refinerías de Tula y Salina Cruz. El aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Tula permitirá incrementar la producción de combustibles de mayor valor, a partir de los residuales, eliminando la producción de combustóleo, generando gasolinas, diésel y gas licuado. Se espera que la refinería de Tula procese 240.000 barriles diarios de crudo y 59.000 barriles de combustóleo, proveniente de la refinería de Salamanca. De igual manera, el aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Salina Cruz permitirá un incremento en la producción de gasolinas y diésel y la reducción de combustóleo, el cual es un producto de bajo valor en el mercado. Esto incrementará la producción de gasolina en 38.500 barriles diarios y 81.800 barriles de diésel ultra bajo azufre diarios. 3. Construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, que procesará 340.000 barriles de crudo al día para obtener 170.000 barriles de gasolina y 120.000 de diésel ultra bajo azufre diarios, produciendo el equivalente al 30% de las gasolinas que actualmente importamos. A partir de la implementación de esta estrategia, se ha logrado incrementar la utilización de la capacidad instalada pasando de 35% a 72% en el Sistema Nacional de Refinación. Consolidar la seguridad energética de la nación es prioridad del Gobierno de México, pues significa la creación de un nuevo panorama de producción de combustibles que contribuye al crecimiento del país. Y aquí empieza la administración del licenciado Andrés Marlópez Obrador. Esta fue la producción, 1.701.000 en el 2019. En el 2020, 1.705.000. Pero, ustedes observan este recuadro. Este recuadro indica que en el 2020 hubo un acuerdo de la OPEP de disminuir 100.000 barriles de petróleo para nuestro país durante cinco meses aproximadamente. Cuando anualizamos esos 100.000, mejor dicho, cuando hacemos el promedio de esos 100.000 a lo largo del año, resultan 38.000 barriles que no produjimos intencionalmente. Si hubiésemos producido esto, estaríamos, hubiésemos llegado a unos 743.000. Pero bueno, ya en el 2021, unos 7.56. En el 2022, este es el promedio, unos 7.85. En lo que llevamos de enero a marzo, este es nuestro promedio, un millón 875.000. Y puntualmente, al día de hoy, es la producción de ayer que se reporta hoy, un millón 915.000 barriles. ¿Cuál es la meta? Este año, llegar a, en promedio, un millón 950.000. Y a finales del 2023, estar alcanzando ya los dos millones de barriles, que sería la meta que el presidente de la República nos ha indicado en la que debemos de quedarnos, porque ya con estos dos millones, prácticamente estaríamos garantizando la autosuficiencia en nuestro país. La que sigue, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!